¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les tengo preparado una receta que es deliciosa. Como pudieron ver en el título, se trata de una pasta fría o también la típica ensalada jagoyana. Es muy muy rica y para las personas como yo que somos amantes de la pasta, esta receta es ideal. ¿Quieren saber cómo se prepara? Quédense viendo el vídeo. Suscríbanse al canal justo debajito de este vídeo. Van a encontrar un cuadrito rojo que dice suscribirse. No se olviden, denle un clic ahí y enseguida aparecerá una campanita que también tendrán que picar para que YouTube les avise cada vez que hay un vídeo nuevo en este canal, que son los días martes a las 5 de la tarde si es que viven en Bolivia. Y no se olviden que la lista de ingredientes para esta receta también se las dejo descrita en la cajita de información abajo. ¡Gracias! 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 Para empezar con la receta del día de hoy, primeramente tengo acá una olla o una cacerola en la que he puesto agua a hervir. Ahora, para hacer este paso depende el gusto de cada uno. Hay muchas personas que realizan pastas de diferente manera. Estas pastas ya sabemos que son compradas, no las vamos a hacer nosotros acá, pero cada uno le agrega un toquecito. Yo les voy a decir cómo es que yo usualmente preparo una pasta comprada y qué ingredientes les pongo para acentuar aún más los sabores de la pasta. Entonces, cuando ya tenemos nuestra agua hirviendo, el primer ingrediente que yo agrego es aceite. El aceite que ustedes gusten, el que tengan en casa. Ya saben, si ustedes preparan pastas de diferente manera, aquí ya depende del gusto de cada uno. Yo les voy a decir cómo yo lo preparo, como les dije, para darle aún más sabor a la pasta. También, otro ingrediente que para mí nunca puede faltar son las hojitas de laurel. Yo no las puse en la lista de ingredientes porque, como les digo, aquí depende mucho del gusto de cada uno. Así que vamos a agregar las hojitas de laurel. Ahora, como toque final, le agrego un poco de sal. Ahora sí vamos a agregar el toque estrella de esta receta. Aquí podemos agregar el estilo de pasta que cada uno quiera. Yo decidí agregar estos codos rallados. Como pueden ver, son ese tamañito. Ustedes pueden, como les digo, agregar el que gusten. Lo bonito de la cocina es poder experimentar con los sabores. Así que vamos a agregar esta pasta de acá. La cantidad de agua que vayamos a ocupar depende mucho de la cantidad de pasta que vayamos a hacer. Igual es indiferente porque saben que siempre la cantidad de agua tiene que ser tres veces más que la cantidad de fideos. Ahora, con la ayuda de una cuchara, vamos a remover para que la pasta no se nos pegue en el fondo de nuestra olla. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a dejarlo? Ojo, aquí es muy, muy importante que veamos la bolsa. O sea, que veamos las indicaciones que lleva nuestra pasta. Saben que cada marca maneja tiempos diferentes. Así que ustedes se van a fijar porque para que esta pasta quede al lente, necesitamos poner los minutos exactos a hervir. Entonces, la mía dice siete minutos. Entonces, ya hablemos de aquí a siete minutos para pasar al siete paso. Cuando ya pasó el tiempo, como les digo en este caso, para mí son siete minutos. Lo que voy a hacer es, para confirmar que esto ya está listo, simplemente lo que vamos a hacer es sacar unos fideitos acá. Y lo que voy a hacer es pincharlo. Una vez entran con facilidad, eso quiere decir que nuestra pasta está al lente. De todos modos, yo me muero de ganas por probarlo. Está perfecta. Ahora, déjenmelo saber en los comentarios de abajo, ¿cómo ustedes realizan la pasta? ¿Qué ingredientes le ponen para resaltar aún más el sabor de cualquier pasta? Lo que vamos a hacer es apagar el fuego. No dejen nunca la pasta en el agua. Por más que hubiesen apagado la hornilla, porque la pasta va a seguir cociéndose y se va a empezar a deshacer. Entonces, lo recomendable es que una vez ya está la pasta concluida, apagamos, vamos a colar esto en un colador, obviamente. Vamos a colarlo y vamos a ponerle agua encima. Agua fría, agua que sacamos del grifo. Entonces, para que esto nos ayude a cortar la cocción y no se nos empiece a ablandar más la pasta y a deshacerse. Porque muchas veces, si nosotros no le ponemos el agua, todavía la pasta, por más que esté colada, está caliente y va a empezar a cocerse un poco más. Entonces, ahí ya no va a quedar el lente. Este es un consejito que les doy, por si es que no lo sabían. Y si lo sabían, bueno, nunca está de más hacerlo o volverlo a escuchar. Así que yo voy a ir a colar esto y enfriar nuestra pasta para ir al siguiente paso, que es el paso que todos estamos esperando. Ver cómo se termina esta receta. Ahora, por acá ya tengo la pasta que está fría. Obviamente tiene que estar fría para que esta receta pueda funcionar. Porque si la pasta todavía sigue caliente, quizás vaya a estropear un poco nuestros ingredientes. Así que vamos a empezar a hacer esta delicia. Ahora, aquí lo bonito de la cocina, como les dije al comienzo, es experimentar con diferentes ingredientes. Pero este es uno de ellos que yo siento que es primordial para esta receta. Son jamones. ¿Ven cómo ven? Jamoncito. Jamón, el que ustedes gusten. Si ustedes quieren ahumado, si ustedes quieren de pollo, si ustedes quieren de pavo, si ustedes quieren de cerdo. El que quieran. Aquí el truco es de que lo cortemos en cuadraditos. Como pueden ver, son cuadraditos grandecitos. Yo me voy a comer uno porque no van todos. Aquí el punto es que lo cortemos, como les dije, en cuadraditos. No laminados para que se sienta muchísimo el sabor del jamón. Porque si está laminado, obviamente es más delgadito. Y no se va a sentir tanto. Entonces vamos a vertirlo dentro de nuestra pasta. Ahora, no puede ser una pasta fría si no tiene este ingrediente. Yo sé que hay muchísimas personas que no les gusta el contraste con cosas dulces dentro de la comida salada. Pero, este les aseguro que va a ser el toque fundamental que va a necesitar esta pasta fría. Por acá tengo piña al almíbar. Eso quiere decir, esta piña, por ejemplo, yo la he comprado de lata. No es la piña que viene fresca. Ustedes pueden agregarle la piña fresca. Y ponerle un poco del juguito que vaya a soltar. Esta piña de lata, siento que es un poco más dulce. Yo el sabor a la piña es un poco más concentrado. Así que, por eso decidí ponerla en esta receta. Pero, como les dije, si ustedes quieren agregar la piña fresca, lo pueden hacer. Igual va a quedar muy, muy rico. Lo bueno es que le va a agregar ese saborcito dulce que vamos a necesitar. Para que contrarreste con toda nuestra ensalada o nuestra pasta fría. Ahora, otro ingrediente es la zanahoria. Esta zanahoria yo la tengo cortada, como pueden ver, en julianitas. Pero muy chiquitita. Ustedes pueden agregar también zanahorias ralladas en el hoyito más grande de rallador. ¿Esto por qué? Porque sabemos que está cruda, no está cocida. Entonces, obviamente, mordirla cuando está en pedazos muy grandes o en trozos muy grandes no es muy agradable para esta receta. Por eso necesitamos que esté bien finita. Así que vamos a agregar la zanahoria. Si son antiguos en el canal, saben de que un ingrediente que nunca puede faltar en mi cocina es cebolla. Esta cebolla la tengo, es la morada. Ustedes pueden ocupar la blanca. Yo decidí en este caso para darle un sabor un poquito más concentrado. La cebolla la tengo muy finamente picada. No se sienta tanto. Así que vamos a agregar la cebolla. Ahora, aquí también voy a agregarle apio. El apio lo tengo cortado lo más chiquitito que se pueda. Yo sé que hay personas que no les gusta el apio en la ensalada. Entonces, si es tu caso, simplemente retirales la lista de ingredientes. Pero, como yo les digo, les aconsejo que le pongan porque le va a dar un toquecito característico para esta ensalada. Por aquí tengo la salsa agria. Ustedes pueden también agregar yogur natural si es que no llegasen a hacer esta salsa agria. Esta salsa agria simplemente es leche evaporada. Con el zumo de limón. Ustedes pueden hacerla en casa, es muy facilita. Pero también pueden sustituirla por yogur natural. El que viene más diluidito, no el que es tan espeso. Yo les digo que igual va a quedar riquísimo porque el sabor es muy, muy rico. Así que vamos a ir agregándole. Vamos a agregarle igual mostaza. Y la mayonesa a elección de cada uno. La que prefieran y la que le guste más en casa. Vamos a condimentar esto. Aquí tengo sal. Y también tengo pimienta negra. Ahora con la ayuda de dos cucharas vamos a empezar a mezclar para integrar muy bien los sabores. Ahora, como ven, ya lo tengo muy bien mezclado. Esto es simplemente llevar a la mesa y comer. Esta deliciosa pasta, como vieron, es súper, súper fácil. Como pudieron ver, la receta del día de hoy fue muy sencilla de realizar. Y no solo es sencilla, sino es deliciosa. A mí me encanta porque a mí me encanta la pasta. Y más aún si es fría y lleva estos ingredientes. Pero yo me voy a quedar desgustando esta riquísima pasta fría o ensalada hawaiana. Pero conmigo será hasta un siguiente video. ¡Chao!